el día de hoy vamos a hablar de sobre preparación de equipo especialmente que tú necesitas para reparar el equipo para ser un técnico aunque sea para para ti solo donde no tiene que ser para otras personas puede ser un técnico para ti empezamos de derecha de derecha izquierda siempre tengo un cepillo de diente viejo siempre lo tengo el equipo porque a veces que limpiar cosas que no tengo que limpiarlo con los cepillos fuertes lo limpio con este tengo diferentes cepillos casi la mayoría son bronce me gustan los bronce porque no no vaya estelestil pero tengo uno en metal por si hay algo fuerte que tengo varios cepillos seguimos por aquí tenemos esto aquí que parece un estornillador pero tiene un rotito en el medio esto para sacar el tornillo de las válvulas de buceo bien importante este es para cambiar los gusanitos de la manga del bici de la manga de que llena el power inflator necesitas eso también tengo un estornillador de paleta y paleta pequeño tengo dos ahí y se cambia para el otro lado y tengo estrías y estrellas pequeñas yo con un regulador tengo con un estornillador tengo cuatro tengo esta llavecita todo el mundo me pregunta por ella es una llavecita corta esto no lo corte yo esto vino así la compré lo bueno que es que ella abre mira lo grande que abre 2 pulgadas que a veces para coger las primeras etapas de atrás necesitas lo que ellos le dicen una tercera mano o un ayudante para dejar la primera etapa a lo que tú suelta que eso bien importante buena llavecita te recomiendo que busques una no a lo mejor igual que ésta por una que habrá mucho mientras más pequeñas son más fáciles porque esto no necesita mucha fuerza lo tengo esa ya te diseñé la tercera mano o el ayudante tiene rosca en los dos lados uno tiene para alta presión y el otro tiene para baja presión sólo puedes coger por cualquier puerto para solamente hacer fuerza aquí tengo varios para sacar los rines o para bregar con ellos tengo de metal casi siempre se recomienda que usen los plásticos pero a veces los de metales son buenos porque a veces cuando tú los quieres remover ellos están tan duro ahí que no sale muy bien y esto es bien frágil de 12 partes yo lo que hago es los partos los saco con esto limpio bien y después todo se abrigo con este para montarlo tengo un palito que lo consigue hace en años no sé de qué era que lo uso para empujar los orines o cualquier cosa en vez de usar los dedos uso esto no me gustaría aprenderlo nunca me fascina aquí tengo dos o tres dos o tres herramientas especiales a veces las primeras etapas no tienen rosca para uno cogerlo con una llave de ésta tiene unos roditos pues tengo esta que tiene tres diferentes de estos y tengo esta que especial para el la col pero tengo varias de ellas y a veces en vez de tenerla por el lado de esa que yo tengo la tiene por arriba yo tengo esta que abre de diferentes tamaños para cogerlo por arriba tengo alicates para partir los tie wraps pinzas que son bien finitas y casi siempre yo lo uso para abrir unos ciclamos que tiene que tener unos rotitos uno lo aprieta para que trenquen no sé cómo se llaman pero cuento que los saco o uno igual que hay que que sea paradito no se puede quedar no el nombre se me olvidó las llavecitas allen las llavecitas aquí solamente casi siempre uso esta o esta que está aquí pero aquí tengo un montón de un cosito chiquito no las tengo suelta que están dando vueltas por ahí un buen cosito y algo barato aquí tengo silicón silicón para o rines regulares que siempre el equipo hay que ponerle silicón por silicón y en esta bolsita porque no se me ensucia tengo silicón para cuando hago los reguladores para nitros que hay que cambiarle los regulares o rines biton esta grasa es la que tú le pones la tengo separada esa que no se me ensucia porque esa sí que vale cara que tengo esto que está aquí que esto que está aquí es lo que te va a calibrar la primera etapa cuando tú pones la primera etapa le pones una de las mangas la manga se la pone aquí y esto te dice la presión que es que no puede pasar la gente está diciendo 165 libras he visto vídeos por ahí pero yo casi siempre me trato de quedar los 150 trato no pasa mucho para los 160 porque ya estás ahí bien alto pero parece que hay reguladores en el mercado que están pidiendo 160 libras pero casi siempre es de 120 a 145 a 150 que tú calibras la primera etapa después necesitas este que también es para calibrar pero este es para calibrar la segunda etapa con la que tú respiras o puedes ver ahí tiene un 2 10 tito le das vueltas por aquí es una vuelta ya mientras tú tengas conectado aquí él te va diciendo la presión y tú le vas ajustando hasta que él deje del izquierdo lo quieres bien sensitivo pero que no suelte aire sopa eso es esto esto es más o menos todo el equipo que yo uso cuando reparo equipo quería dejártelo saber para que que viera que a veces uno preparando todo mundo se cree que esto con un alicate o un estornillador no hay que invertir en herramientas específicas también tengo un set de de estos de jugar con los orines pero los tengo el set con muchos orines los tengo por allá no me los traje para grabar los hechos me olvidaron pero son tres más que es para bregar con los orines pero esto es más o menos lo que uno necesita y mientras más fancy se ponga los reguladores más equipo especializado necesita como yo que los reguladores míos son poseidones los poseidones para desarmarlo necesita equipo diferente como yo le doy buen mantenimiento mis reguladores pues cuando le voy a dar un overroll entero pues los envío para allá afuera que conozco un chamaco que lo arregla y me lo arregla siempre bien y se lo envió él yo compro todos los materiales solamente más el equipo porque si no lo sabía los poseidones no se calibran con este regulador se calibran con otro regulador y tiene que ser cuando tengan 500 cuando el tanque tenga 500 libre presión ahí es que tú los calibra en una máquina especial como yo no la máquina vale mil y pico de pesos como yo no tengo tanto poseidón y no conozco tanta gente que tenga poseidones pues yo el mío le doy mantenimiento un full como de cada tres tres o cuatro años porque esos reguladores nunca si tú le das buen mantenimiento nunca te van a ligar eso de cada tres o cuatro años que yo le pague 75 pesos a alguien no no tengo problemas porque yo compro yo compro todos los rines y se los envió para allá vamos a dejar el vídeo aquí solamente quería enseñarte las herramientas básicas que uno necesita para preparar reguladores pues si estás pensando ser técnico ves poco a poco recorrer recogiendo tus equipos porque hay dos o tres de estos que son caros estas piezas y está aquí son caras esto es caro estas dos piezas son caras el silicón para los hígeres caro eso ahí hay dos o tres cositas los cepillos son baratos yo compro cepillo para tipo estas cositas pues la encuentro barata en internet pero nada si te gusta ser técnico ve ve preparándote y cogete un cursito hablarte con tu instructor son cursito básico y uno aprende mucho buenas tardes